Cada vez que te beso más a mi poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro un poco más de tu mirada preso Y cada vez cuando amanece, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero, si eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, bajo la tierra del sol Y para esos hombres que así como yo, muchas veces hemos caído rendidos Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Me vi en las fuentes el placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo mal que fui lo más hermoso que vivía Más ese tiempo que perdí al servirme alguna vez cuando se cubre mi herida Todo me parece, todo me parece como un sueño, algo mío, pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de ayer Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis bancos y me iré Lejos de ti Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo tal iré Lejos de ti ¡Me ayudan! En día viviré Venga a ver tu marido Y el norte de la estrella me acompañará Serás como una luz El hombre en mi camino De hoy, pero te juro Que mañana lo veré Al partir Un beso y un amor Un pequeño, una carizca y un adiós Es mi querido equipaje Para ganar tu viaje Las penas me salen del corazón Más allá de la hora de mudar Con el sol a la mañana brinche más Tocará el destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Lo que nos es querido Siempre queda atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!